Si viera lo que estoy pensando, mi negra linda Si viera lo que estoy soñando contigo Cuando yo vaya a tu casa y te encuentre sola Te voy a decir una cosa, mi negra rola Dímelo mi amor, dímelo mi amor, dímelo mi amor, dímelo mi amor Oiga, dígame que soy toda oreja Mamacita, aprovechando que estamos solos quiero pedirte una cosita Prétame quinientos pesos, usted mucho lo oye Si viera lo que estoy pensando, mi negra linda Si viera lo que estoy soñando contigo Cuando yo vaya a tu casa y te encuentre sola Te voy a pedir una cosa, mi negra rola Dímelo mi amor, dímelo mi amor, dímelo mi amor, dímelo mi amor Mamacita, te traigo una noticia, pero mira, muñeque burro Me llevan pa' Estados Unidos Oiga, burro mocho, lo llevan contratado No, mi amor, extraditado Usted es mucho lo oye Si viera lo que estoy pensando, mi negra linda Si viera lo que estoy soñando contigo Cuando yo vaya a tu casa y te encuentre sola Te voy a decir una cosa, mi negra rola Dímelo mi amor, dímelo mi amor, dímelo mi amor, dímelo mi amor Mi amor, no puedo dormir, me estoy muriendo Oiga, burro mocho, no puede dormir porque me quiere mucho No, porque empeñé la cama Usted mucho lo oye Usted yo tendría que ser Julio Segundo Horacio Ven regreso, ayúdeme Uh, 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 uh El bruto de mi compadre cogió el carro y lo rompió Lo metió por donde no era y miren lo que pasó Aunque el carro era muy viejo, mi mamá de lo quería Le fallaba mucho el freno y ella siempre se subía No te sube más, no te sube más En mi carrito precioso No te sube, no te sube Tienes que comprarte otro No te sube más, no te sube más Burri ciego y malicioso No te sube, no te sube Tú manejas peligroso Música El garaje estaba estrecho y formó una colisión Música El señor como no ve, le falló la dirección Música Le metió muy mal el cambio y se llevó un paredón Música Hoy la pobre mi compadre lo tiene en reparación No te sube más, no te sube más En mi carrito precioso No te sube, no te sube Tienes que comprarte otro No te sube más, no te sube más Burri ciego y malicioso No te sube, no te sube Tú manejas peligroso No te sube más, no te sube más No te sube más, no te sube más Y así, no te sube más Fero, con tu sube más ¡Vaya domingo! No te sube más, no te sube de más Dios te perdone Lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar así Dios bendiga Dios bendiga Y tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Dios bendiga Y tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Mientras tanto Mientras tanto Yo bendiga Y tu camino Mientras tanto Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Dios bendiga Y tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz El dicho popular El dicho popular De Santander Los santanderes tienen un dicho popular Mientras tanto 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 tanto Carlos Castro Carlos Castro En la muñeca y el charco Y el charco a bailar Si Torchito Si Torchito Si Torchito Si Torchito Y verás Con pinta de parrantear A gozar Si Torchito 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 México México Este ritmo te lo manda Colombia Cuba En tu mar En tu mar estoy perdido Tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva Sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Porque sin ti Querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra, corazón Otra vez cayó la noche Corazón de piedra, corazón Otra vez la madrugada Y me faltan tus caricias, y me faltan tus miradas Tus abrazos, tu calor, tu cuerpo Y es que sin ti, querido amor Sin ti, no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Sabroso En tu mar estoy perdido Tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva Sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Porque sin ti Querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Sabanero, tengo un merenguito que saqué Yo se lo dedico, así se lejo Porque yo sí sé corresponder Hay que merenguito, compadre El que yo le canto a mi pueblo Es un merenguito muy suave Ese es puro aire, sabanero Hay que merenguito, compadre El que yo le canto a mi pueblo Es un merenguito muy suave Ese es puro aire, sabanero Si se lejo, pueblo querido Quiero cantarte como mereces Lo había intentado muchas veces Pero es que yo nunca había podido Hay que merenguito, compadre El que yo le canto a mi pueblo Es un merenguito muy suave Ese es puro aire, sabanero Hay que merenguito, compadre El que yo le canto a mi pueblo Es un merenguito muy suave Ese es puro aire, sabanero Mamá, estoy triunfando Este merenguito, sabanero Para que lo baile el mundo entero Yo se lo concuse Y así se lejo, mi patria chiquita Que yo quiero Y así se lejo, mi patria chiquita Que yo quiero Hay que merenguito, compadre El que yo le canto a mi pueblo Es un merenguito muy suave Ese es puro aire, sabanero Hoy entrenando mi guerrilla Con armas sofisticadas Para combatir el hambre Tengo un cañón de salchichón Y las balas son de queso Para dispararle al hambre Tengo una red de carne asada Para atar el enemigo Porque mi guerra es peleada Yo le disparo con yuca Con el plátano, con llame Y con las papas chorriadas Tengo granadas de aguacate Y polvorines de café De chocolate, mi soldado Y un sargento de bistec Sargento, chicharrón Firme, fuego Ah Voy a bombardear el hambre Con calabazos de suero En mi avión De chicharrón Tengo buena munición Es de arroz De camarón Mata hambre A montón Tengo el hambre Acorralada Con el teniente Sancocho Y mi cabo Chichelada Tengo tanque de pescado Tengo tanque de pescado Que dispara huevos fritos Y chorizo bien asado Dios mío tan grande y poderoso Me quita el hambre Y la nozca Te lo suplica el burro Porque mis tropas ya se van Parra, pa, 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 pa Happy Lora Campeón del mundo La noche de la pelea Viendo la televisión Me encontraba haciendo fuerza Más que sapo en un avión La gente cogiendo puestos Ya se acercaba la hora La pelea desde Miami Zaragoza y Apilora Apilora es el campeón Apilora es el campeón Gallo Bravo en el boxeo Apilora es el campeón Apilora Se parte del burro mocho Que bonito Miguel Cartona Se acuerda mi copa En la próxima pelea Voy a estar en primera fila Con roncito y agua y coco Queso y bollo en la mochila Que nadie venga con cuento Que yo aquí llegué primero A los puños de Apilora Yo la he puesto hasta el sombrero Mire compa Y arranco yo de sapo muerto En mi burro cañón Digo nos vamos a ver la pelea Mi compa de Apilora En la plaza El mercado de Montería En el televisor Hombre pero entrando En la primera calle De Montería Un atrancón Y me pongo a ver Que los carros No querían pasar Digo esta gente Que le pasa Y me doy cuenta Que en la esquina Hay un poste Con tres focos Se ponía verde Amarillo Rojo Y cuando estaba en verde La gente pasaba Cuando se ponía colorado Oh carajo Le tenía miedo a la gente Digo esta gente Que aquí carajo Que es lo que le pasa Pueden ver esta gente De la ciudad Así que es pendeja Digo Vamos pa'lante cañón Y le jalo los pelos Mire compa Y se atraviesa un camión Y me engancha el burro Por la grupera Y nos arrastró Como quinientas ya Digo adiós carajo Nos desenganchamos Y todavía tiene Paloyes de caro El camionero Decí mira No viste el semáforo Digo yo lo que vengo A ver aquí Es la pelea Mi compa Apilora Digo cañón Para la plaza del mercado Y entramos a la plaza del mercado Dice si señor Me puse cerquita el televisor Y aparece un mono grandote Ahí que ladies And gentlemen Good night Arroja el coco Digo desgraciado Háblame en cristiano Y échate la pelea ligero Antes que se lleve el burro Oíste Hombre dicho y hecho Aparece mi compad Apilora Con un sombrero Huerteado Y en calzoncillo Y en el mismo corralito Estaba mi compadre mexicano Zaragoza Miren compadre mexicano Y empiezas a pelear Eso fue rap Pum Pandambam Patas pa' arriba Le digo no te pares mexicano Que te mata Mi compadre happy Hombre usted cree que el hombre Me quiso aceptar Eso se paró así Todo torcido Con los caballos Así mal arrendado Y viene mi compadre happy Otra vez Rap Pum Pandambam Se acabó la pelea Mi compad Apilora Campeón del mundo Y me acuerdo de burro Salgo corriendo Y no veo burro Por ninguna parte Y una señora Y digo Mire usted no ha visto Un burro que tenía marrón En este porte Dice burro Se lo llevó la grúa Que porque estaba mal estacionado Que maldición sea Happy 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 Apilora Apilora es el campeón Monteriano y con buen son Apilora es el campeón A bailar de reggae Cuánto tienes, cuánto vale Dice el mundo del billete Cuánto sabes, cuánto vale Dice el mundo de la ciencia Cuánto has hecho por el mundo Dicen los que creen en obra Cuánta cara bonita tienes Dicen muchos vanidosos Pero a la vez en esto El que se quiera alabar Vive con Dios la vida Sabiendo lo que es amar Pero a la vez en esto El que se quiera alabar Vive con Dios la vida Sabiendo lo que es amar Sabroso pereje Con sentimiento No es el todo de la vida Tu cabeza con la ciencia Con el billete consigues Del amor solo apariencia Mucha gente Mucha gente no se aprecia Por culpa de la moneda Y la cara más bonita Algún día son calavera Algún día son calaveras Pero a la vez en esto El que se quiera alabar Vive con Dios la vida Vive con Dios la vida Sabiendo lo que es amar Pero a la vez en esto El que se quiera alabar El que se quiera alabar Vive con Dios la vida Sabiendo lo que es amar Cuando tienes cuánto vale Dice el mundo del billete Cuando sabes cuánto vale Dice el mundo de la ciencia Cuando has hecho por el mundo Dicen los que creen en obra Cuán caras bonitas Tienen Dicen muchos vanidosos Pero a la vez en esto El que se quiera alabar Vive con Dios la vida Sabiendo lo que es amar Pero a la vez en esto El que se quiera alabar Vive con Dios la vida Sabiendo lo que es amar Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estuvieras hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray que yo te tuve Caray que yo te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con el otro por ser rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste Te dejaron Sin tu felicidad Sin mi, sin nada Caray, sin mi, sin nada Caray, sin mi, sin nada Y todo por casarte Por dinero Hoy sabes que ser rica no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Mosaico Romocho Pa' gozar Playa, grisa y mar Es lo más bello de la tierra mía Tierra tropical Es un ambiente todo de alegría Playa, brisa y mar Es lo más bello de la tierra mía Tierra tropical Es un ambiente todo de alegría Todas sus mujeres son hermosas Quieren donas y graciosas Que se mueren por querer amar Son lindas morenas Que enloquecen corazones Tan sinceros que no saben olvidar ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo, eh! Mi serete, tierra dorada Tierra del sueño Bella región Nunca te olvido Bendita tierra Porque te llevo en mi corazón Mi serete, tierra dorada Tierra del sueño Bella región Nunca te olvido Bendita tierra Porque te llevo en mi corazón Soy, soy, soy de Córdoba Soy, soy, soy Perdón Soy, soy, soy De Córdoba Soy, soy, soy Córdoba Serete es alegre No lo olvidaré Serete es alegre No lo olvidaré Si una ventana llega a tu paloma Trátala con desprecio Porque es la Claudia Porque es la Claudia Amores del colegio Amores del colegio Se acercan vacaciones En mi cielo Volveré a estar contigo Es mi anhelo Por ti daría mi vida Tranquilo Mi alma cristalina Te entrego Espero tú recibas Los besos Que son de niño bueno Y travieso Que no han besado nunca Otro labio Vivo entre libros Tinta y cuadernos Vuelve paloma Vuelve muy pronto Mi amor primero Vuelve paloma Que estoy muy solo Y por ti me muero Bonita melodía Mi amor está sincero y honrado Porque nació en la escuela En mi pueblo Y aunque te modernice el colegio No hay otro amor mejor que el primero Las horas se hacen años muy largos Los días se hacen siglos y siglos Y seguiré esperando el regreso Paloma vuelve ardido querido Vuelve paloma Vuelve muy pronto Mi amor primero Vuelve paloma Que estoy muy solo Y por ti me muero Vuelve paloma Vuelve muy pronto Mi amor primero Mi amor primero Vuelve paloma Que estoy muy solo Y por ti me muero 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 Amor primero